Pero de verdad no van a hacer nada por ayudar a los miles de agricultores y ganaderos que lo están pasando tan mal por culpa de la sequía. De verdad van a obligarles a salir a la calle para conseguir lo que es justo. Pero ¿dónde está esa lluvia de millones? ¿Dónde están esos mil millones de euros que les prometieron? Que anunciaron abumo y platillo. Pero con todo lo que le ha dado el campo a Castilla y León, no tienen ustedes vergüenza ni palabra con el campo de Castilla y León.